¡Buenos niños! Miren quién está aquí ¡Ay Dios mío! Él te encanta la merca Miren esta bellezura ¡Ay Dios mío! Yo ando con mi bebé hermoso Y ando así como que Tengo que aprovechar para cargarlo bastante Porque miren lo grande que está ¡Ay Dios mío! ¡Miren lo largo! ¡Miren esa pata que larga! Ya pronto va a estar al tamaño de Burris Y ya va a ser mucho más difícil de cargar Entonces tengo que aprovechar de cargarlo Todo lo que pueda Esta belleza de bebé ¡Feliz año nuevo amorcitos! Creo que este es el primer vlog del año nuevo ¿En serio? Sí El último domingo del vlog creo que fue Pues con el fin de año ¡Wow! Bueno, todos ustedes los pasaron el año volando Miren Ya churro creció No puedo creer lo grande que está Hasta cumplió tres meses ¿En qué momento cumpliste tres meses? Mi vida ¿Cómo pasó el tiempo así de rápido? Miren esta bellezura Miren, dígame si no lo ven gigante Ha crecido mucho El veterinario nos dijo Que está en el 40% de su peso Que en verdad asumo que todavía le falta crecer Le falta 60% Pero yo lo veo súper grande ¡Wow! Últimamente me la vivo en... Creo que en todos los videos he salido con esta... Este hoodie Porque me lo vivo con él Este es el que me regaló Marilena de Navidad En serio ¡Qué excelente regalo de Navidad! Porque lo utilizo todo el tiempo Y aparte es súper cómodo para cargar a mi churro Y a Burrito también Aunque Burrito... Bueno, Burrito no sé Siento que he estado un poquito simpático Pero... Igual ustedes saben que le damos todo el amor Pero sí, a ver qué les cuento amorcitos Hemos estado aquí en la casa Ustedes saben, en enero Me da risa porque ha habido como una tendencia en redes sociales Que es así como que no En enero yo ni salgo No cuenten conmigo para nada Y yo siento que ese es el modo en el que he estado ahorita en enero Pero he estado así como que, o sea, es dedicada a... A estar aquí Disfrutando al bebé Haciendo mis cositas Mi trabajo Obviamente hoy tengo cositas que grabar Y pues poniendo las cosas para iniciar el año Siento que ahorita tengo la nariz como roja Pero no, no he estado así enferma, creo He escuchado a mucha gente que se ha enferma ahorita a inicios de año Y yo como que, menos mal a mí me pegó Ya, ya yo salí de eso, creo Espero que no se me repita Miren cómo se me quedó aquí dormidito Cuéntenme ustedes si tienen rutinas así que hacen en principios de enero Tengo que quitar la Navidad Tengo cositas de Navidad en la casa Quité las cosas de afuera Porque aquí yo no sé Yo no sé si hay alguna parte donde los vecinos se organizan Hubo como que un día que todos los vecinos dijeron Se acabó la Navidad Y yo Apagaron las luces así de repente Todo el mundo quitó las luces Y yo como que, Dios mío, voy por lo menos a apagar las luces afuera Y empecé a quitar las decoraciones y eso Porque no iba a ser yo la única casa con las decoraciones ahí perdidas Y entonces esa fue la que quité Pero tengo todavía que quitar el árbol y todo eso Ahorita estamos a 11 de enero Ayer cumplió cumplemes burritos Después 10 de enero Así que no sé Ustedes coméntenme cuándo quitan ustedes las decoraciones A mí me dijo como que Ok, tiene que ser después de Reyes Para Reyes todavía están las decoraciones puestas Así que estamos bien Yo sé que una vez yo quité las decoraciones Que fue como que un año caótico Las terminé quitando como que el 30 de enero Hay gente que las quita que sí en febrero Así que no me siento tan mal Pero aquí las quitan muy rápido Las quitan una amiga que me estaba contando Que las quitó que sí el 26 de diciembre Y yo No, eso es demasiado Eso es demasiado Quitar las decoraciones el 26 de diciembre Como que yo el 26 de diciembre estoy cansada Estoy durmiendo Estoy en ese periodo entre Entre Navidad y 31 de diciembre Que es como una época que ni existe Pero bueno Así cuéntenme ustedes Cuando quitan las decoraciones de Navidad en sus casas Porque me da curiosidad saber Cómo me contaron cada cuánto se lavaban el pelo Que fue muy interesante para mí Leer sus comentarios Así que gracias por contarme Miren esta hermosura Oh Dios mío Ay, qué cerdura No me quiero ni mover Estoy aquí que voy a grabar un videíto Y de hecho me dio demasiada risa Porque yo estaba hablando de Ay, qué tradiciones de año nuevo tienes No sé qué Y bajé Y Abby estaba limpiando todo su closet Y grabé este clipsito Se los voy a insertar aquí Estás recogiendo el closet entero Estás recogiendo el closet entero Sí Bueno, esa fue Abby ahorita con su closet No, siento que no tenía muchas ganas De que la grabara Así que la dejé grabar Y me puse con ella con el closet un ratito Pero había estado Wow Wow Modo limpieza de inicio de año Entonces no sé Si alguno de ustedes hace limpieza de inicio de año Como Abby Cuéntenme Yo en verdad siento que no No tengo así como que Ay, lo hago a inicio de año Sino como que Cuando voy viendo que hay cosas Que a lo mejor están acumuladas O me agobio O cualquier cosa Ay, es cuando lo hago Buenos días Déjà vu Siento que les acabo de dar los buenos días Y se los estoy dando otra vez Ayer No fue un buen día Ahorita les cuento todo bien Pero Quería mostrarles que ando Literalmente tras el baño Congelada Porque está haciendo un frío Ay, dijeron que estaba haciendo como que Una onda ártica No sé Como que está frío en todo Estados Unidos Hasta aquí nos pegó el frío Para nosotros Para nosotros hace frío Y Viento Un mentarrón Hasta dice que Me sale cada rato en la Alexa Como que Alerta de oleaje Y no sé qué Pero Yo no vestí así Porque ahí estoy grabando Unas compritas que hice Que ahorita me siento y se las muestro Bueno, déjenme Más o menos Hablar con ustedes Ayer de verdad Que me sentí tan Mal O sea, tenía Demasiado tiempo Sin tener un día así Porque, ok Me sentí mal Fue por Problemas tremendos Y en verdad Yo soy una persona Que como que, ok Soy mujer A todos nos pasa A todos nos ha pasado en el momento Pero de verdad Que mi visita Es bastante No sé Como Data Ella llega Ya no molestan mucho Es una visita Que no se queda más De lo necesario Ya como que Bueno No va a ser mucho desorden Ustedes saben Una de esas visitas Que no es La visita insoportable No es la tía insoportable Que tú no quieres que visite Sino que bueno Que está bien Si tienes que visitar Está bien Ella es normalmente así Pero ayer O sea Es que desde la noche anterior Yo incluso dormí mal Por la llegada De esa visita O sea Ella ya había llegado Pero porque estaba visitando Pues Entonces Ayer yo estaba con Ok Tengo que grabar más cosas O sea Obviamente Somos mujeres O sea No podemos dejar Que estas visitas nos detengan Porque si no El mundo se para Pero De verdad que ya fue muy mal O sea Me sentía muy mal Y yo estaba O sea Tengo que hacer mis cosas Para acá Para allá No sé qué Pero De verdad que Cuando me puse a grabar los videos Fue como que Ok No puedo también Bloguear Porque Me tomaba como que Tengo energía Hacer los otros videos Incluso cuando terminé de grabar Yo como que Wow O sea Sentí como que hubiese hecho más De lo que hice Igual Yo como que Ay Debería haber grabado como No sé Yo me sentía como que Hice grabado Hace 10 videos Y en verdad Y se fueron como 6 Y normalmente yo No me sentiría así De cansada Con esos 6 videos ¿Entiendes? Entonces Bueno Y lo único que nos supone Que son tantos Es porque eran Como que Unas cosas más sencillas En verdad Bueno sí Fue como que Un poquito más Pero Eran como que TikTok Si tú eres TikTok Eso es que sí Más rápido Depende del tipo de TikTok Hay unos TikToks Que Ahora es como más difícil Porque antes tú decías No un video de YouTube Bueno un video de YouTube Te duraba que sí Un día entero O varios días Pero ahora también Hay todavía videos Que pueden durarte un día entero O varios días Pero hay videos Que pueden durar segundos De hacer Y a veces los que te duran segundos Son los que les va mejor Aunque eso sea toda la vida Los que se hacen Que si más fácil A veces son los que les va mejor Y que si los que Hacen por accidente Por ejemplo Hice un video No sé si ustedes lo vieron Un TikTok Que fue sin querer Que me metí un delineador En el ojo Y eso fue un accidente O sea yo Estaba intentando hacer otra cosa Y sin quererme Metir el delineador en el ojo Eso es el que le va mejor Por eso siempre soy como que Yo no hago planes en mi vida Yo hago que la vida fluya Y bueno Para qué va a planificar Unas cosas Que me da risa Que yo soy así Con mi vida en general Porque yo en verdad Soy como que una persona Muy como organizada Con las cosas pequeñas O sea como que Con el día a día Súper organizado Pero con la vida Así como que plan de vida No tengo No te lo vayas mami Pero bueno Ayer me metí súper súper mal Me lo he estado mal O sea Hasta en la noche Como a las 8 de la noche Me pedí dos churros Así delivery de churros Porque estaba como que Ay no quiero Que era como dulce Y sinceramente A mí A mí ha estado Ok no voy a decir malhumorada Porque no es malhumorada Ha estado como sentiendo Sembrada también También se ha sentido un poco mal De hecho anoche Yo entré como en crisis Porque sabe como Uno se va a dormir Y uno como que Le entra así como Ay ¿Qué está pasando? Como que te empiezas A pensar en pensamientos malos Y es una cosa como Bueno Es estudiado Es que se te sube el cortisol Y por eso piensas en cosas malas Porque cuando te vas a dormir Como que se te sube el cortisol Pero yo así como que El otro día me salió un post Que era Síntomas de infarto Mujeres Que tienes que saber Y era como que Te da dolor Te da náuseas Te da Como Heartburn Que es como indigestión Como Ay no es indigestión Heartburn es Acidez Y había tenido como esas cosas Y yo ¿Será que a mí le ha dado un infarto? Pero me puse a buscar los síntomas Y no era O sea como que La mayoría de los síntomas No los tenía Había estado así como Como acontecida Sinceramente Es que Bueno yo creo que había estado así Porque yo les conté que Ay Siento el cambio Como Como el audio Yo les conté No si no les conté Fue que lo mencioné Por lo menos en un vlog Que Abby Fui al médico Fue al médico Y hicieron ensambles de sangre Y le salió que tenía El azúcar Como en prediabetes Y en verdad Abby va a cumplir 80 años O sea Abby está súper bien Súper saludable El doctor estaba como que Esto no es nada Pero Nosotros Siento que todos estábamos como que Abby tienes que cuidarte Porque tú tienes que durar Mínimo hasta los mil años Entonces Abby también Ella Yo a veces veo las cosas que hace Abby Y digo Que loco como nos parecemos tanto O sea como que Mi personalidad y la personalidad de ella Tenemos muchas cosas que nos parecemos mucho Entonces Ella Dijo Dejé el azúcar Ya Dejé el azúcar Adiós azúcar Y obviamente Ella estaba comiendo bastante dulce Sinceramente Ella estaba así como que todos los días Se comía bastante dulce Entonces Pasar de mucho dulce A cero dulce De un día a otro Obviamente tu cuerpo va a estar como que ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que había estado Como que con una baja de dulce Porque esto como que le duele la cabeza Lo de la indigestión Lo del Ha estado como indigestión Yo creo Es que Ok Ella ha estado comiendo bastante saludable Porque aquí comemos bastante saludable Desde la operación del gordo Entonces el otro día Ella se metió una bomba Una bomba de comida Que se comió una pasta Ahí gigante Y desde ese día Ella estaba mal desde el estómago Y yo como que Abby yo creo que Es que tú ahora Eres una mujer que come más saludable Mira ni comes azúcar Entonces Bueno creo que eso le afectó Pero En fin Creo que ha sido eso Lo de la falta de azúcar Y no sé qué Entonces Abby también estaba así como que Pero pedí los churros Y yo que Ustedes dirán ¿Por qué le hago este chato Este cuento? Pedí los churros Anoche porque yo estaba como que Con los churros Me sentí así como que Súper hinchada O sea todavía estoy súper hinchada Por eso grabé Grabé ahorita este video Probándome la ropa Pero sinceramente La única razón por la que lo grabé ahorita Es porque quiero postear este video El domingo de vlog Porque es domingo de vlog Pero si no La verdad No lo grabaría hoy Porque estoy súper hinchada Pedí los churros Y Abby los vio así como que Churros Y yo Abby comete tu churro Abby te lo mereces Te lo mereces Pero bueno sí Esto es lo que Lo que estuvo pasando ayer Y por la razón por la que De verdad No valí más Me acuerdo en cuenta Que me puse esta Chama Sudadera Sudadera Hoodie Hoodie Y miren Esta es la copia Esto es una copia de Lo original Que lo tengo aquí abajo Este es el logo de una banda Que a mí me gustó mucho Y bueno Esta marca ¿Eso sería cojo? No creo No, es el estilo Ajá Hola mi vida Hola mi corazón Dejé la cámara arriba Lo último que vieron fue Que le estaba mostrando el suéter Y no sé por qué Dejé la cámara arriba Ahorita la busco Ven acá mi amor Ven acá Mira tienes un suétercito Por el frío que hace ¿Te acuerdas del suétercito? Esto se lo compramos a Burrito en Walmart Y nos costó dos dólares Yo creo que hoy en día Ya no se consigue nada En dos dólares ¿Cómo está mi bebé hermoso? Miren A mí lo pesó Y está flaco Burrito ¿Cómo se siente ser flaco? Vamos a darte más comida Es que él es naturalmente flaco Yo no sé Él come todo el día Todo el día se lo vas a comiendo Y él en flaquece ¿Eres como todo gordo? No, yo no estoy gordo Acuerdo que estoy gordo Porque se empezó Y subió medio kilo Una cosa así Y yo como que Ahora tengo un desorden alimenticio Y me muerto Y me muerto De la operación Mira esta belleza Me acuerdo Dijo que no quería perder la operación No puedes perder la operación Yo no puedo Yo sufrí demasiado ¿Cómo tú estabas en esa clínica? ¿De acuerdo? Yo creo que hay un problema Que yo creo que salí de ketosis Con los panes Con los panes Los panes frescos ¿Cómo empezamos a comer pan fresco? Se puede salir de la ketosis De esta pobre La ketosis Mira esta belleza Mira esta belleza Mira, no me hacía risa Que Abby Pues aburrido Madre latina Hoy le vamos a decir Pae pae al árbol Amorcito Hoy ya Sí Lo lograremos Creo Mira esta belleza En su casita Ay, te perturbé Mi amor Hola mi vida Hola churro Hola mi amorcito Buenos días ¿Qué quieres tú? ¿Quieres mi mano? Abby, buenos días Buenos días mi amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Estaba hablando De que tienes Baja de azúcar Ya te sientes mejor Después de esos churros Sí, hoy me siento mejor ¿Qué sientes hoy? ¿Qué te sientes? No, que hoy me siento mejor No me ha dado nada El estómago Ni la cabeza El mareo Nada ¿Te sientes dolor en el brazo? No, nada En ningún lado Ah, ok No, yo estoy bien hoy Yo estoy fina hoy Yo noche Voy a desayunar Que el gordo me hizo el desayuno Y hoy vamos a pilates De hecho, la segunda Ah, no Yo segunda vez Esta semana que voy El gordo No fue la otra vez Porque estaba como que ocupado Miren Los almuercitos Esto les lo reconocen Ok, de vuelta a la cámara Dios mío Hoy en verdad Todavía estoy 100% Es que Bueno Les voy a contar A ver si estamos aquí Entre los almuercitos Súper íntimos El mes pasado Yo tuve un susto Yo como que Yo realmente soy súper puntual Y a mí se me Se me retrasó Mucho Mucho, mucho, mucho Y después ella llegó Así como que Llegué pero no llegué ¿Será que llegué? ¿O no llegué? Como que no llegué ¿O sí llegué? Y yo, bueno, llegaste Vamos a decir que llegaste Pero este mes como que ya llegó Como que ya Terminó de llegar Bien llegada Ay, Dios No sé No sé qué está pasando Porque les digo Normalmente yo como que Soy bien, bien como que Por eso yo el mes pasado Estaba así como que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero pues Ya No pasó nada Bueno, déjenme mostrarles Las compritas Comenzar A ver Compré como que cositas De traje de baño Y eso Vamos a comentar ¿Saben qué? Con lo que más me gustó De estas compras Que creo que fue Este outfit verde Es como Nos quedó raro mostrar Ok, miren Este fue el outfit Que más me gustó Es un conjunto En verdad Me pareció bello Me encanta el material Me encanta Como que Tiene como stretch Pero se ve súper lindo Este lo pedí Talla creo que L Pedí talla L y M No, L M no L y XL Pedí mayormente Este es L Me encantó Como que Está súper lindo Como que Para una cena O algo así Como arreglado Obviamente es un lugar tropical ¿Cierto? O aquí me lo podría poner En el merano Ahorita definitivamente no Pero me encantó Me acabo de pedir mucho verde Está súper lindo Las cosas verdes que pedí Este fue creo que mi favorito También pedí este pantalón En verdad es un conjunto también Que también es verde Y eso estaba mostrando a Abby Pero le dije como que Porque a ella le encantó Vio el pantalón Y dijo Ay me encanta Y le dije Ay te gusta la parte de arriba Y a mí viendo la parte de arriba Así como que No No me gusta la parte de arriba Pero sinceramente A mí me encantó Y lo pedí XL Porque este No es de Shein Tall Ustedes saben que los pantalones A mí me gusta pedirlos de Shein Tall Porque son largos Para mis piernas Que son un poco más largas Entonces a veces Las cosas de Shein normal Me quedan como más cortas Pero este no es de Shein Tall Sino de Shein normal Entonces dije Bueno le voy a pedir XL También para que me quede Como un poquito más suelto Me gusta más como me quedan Los pantalones más sueltos Sinceramente Yo no estoy casada A una talla O sea como que a mí No me importa pedir cosas De cualquier talla Siempre cuando la ropa me queda Es como quiero que me quede O sea a mí no me importa Pedirme algo 2XL XL Sé que hay gente Que es como que No yo soy talla tal Yo soy talla M Yo soy talla L Y tiene que ser esa talla Y a veces Que yo sea así Me termina haciendo daño Porque Por ejemplo Cuando pedí la ropa De Kylie Jenner Que no sé si se acuerdan Que yo pedí esa ropa De Kylie Jenner Los pantalones los pedí Creo que también los pedí XL Y me quedaron demasiado grandes Yo los pedí XL Para que me quedaran Según yo Oversized Así como que cómodos No sé qué Y resulta que la ropa De Kylie No sé por qué Era tan grande Porque no me debieron Quedar tan grandes Como me quedaron Me quedaron demasiado grandes Pero bueno Estos los pantalones Me encantaron Pero el problema es Que la parte de arriba En verdad Me queda bastante suelta Entonces no sé Si utilice la parte de arriba No veo una ocasión En la que lo utilice Yo estaba intentando ver Si hay forma como de De ajustarlo Porque pensé Como tiene estas tiras Tal vez Pero no veo Si a ustedes se les ocurrió Una forma de ajustarlo Díganme porque De verdad Que me gustó muchísimo Y sí Como que es lindo Entonces hay que utilizarlo Pedí varios trajes de baños Y no estaba segura Si me los Sinceramente estaba como que Ni me los voy a probar O sea Me siento así como que Muy hinchada Y no sé También me da frío Como que no tenía ganas De probármelo Pero los vi ahí Y dije Mejor probármelo Porque hay veces Esto me ha pasado No sé si a ustedes Me ha pasado esto Pero me pasa que yo estoy Como que compro un traje de baño O algo así Y digo Ay me lo voy a llevar al viaje Sin probármelo Y tengo como una idea De cómo me va a quedar El traje de baño En mi mente Y después no me queda así Y cuando me lo quiero poner Como que no me lo puedo poner Porque por lo menos A mí me pasa Que compro un traje de baño ¿Verdad? Y es un traje de baño Que a la modelo Se le ve de cierta forma Y después a mí Se me ve completamente diferente Como que a la modelo Ya se ve Siempre las modelos Como que son Obviamente un cuerpo Menos voluptuoso que el mío Entonces a mí Se me ve como O sea No quiero decir vulgar Porque me parece injusto Que una mujer Nada más porque sea Una mujer con curvas Se le considera vulgar Pero creo que eso Es lo que se considera O sea como que Yo me lo pongo Y la parte de atrás Del traje de baño Desaparece O sea No se ve Entonces hay veces Que digo como que Mejor probarme el traje de baño Primero Para saber Y yo tengo como Diferentes tipos de traje de baño Que uso en diferentes ocasiones Y me he dado cuenta No sé si esto es algo Que me ha pasado con la edad Con los años Antes Yo utilizaba traje de baño Como pequeñitos Y no No le hacía caso O sea como que Dependiendo del lugar obviamente Pero que si va Como sea la playa Utilizaba traje de baño Pequeñito sin problema Para como que Bueno si tengo Se me ve Mi curva peligrosa Así en mi cuerpo Se me ve Pero siento que Al pasar el tiempo Estoy más como que Ay no No quiero mostrar Y por mí O sea No es por Más nada de decirlo Es por mí Es como que no me gusta Que me vean No me gusta Que se me queden Viendo hombres en la playa Como que a mí Se me hace incómodo Antes era como que Ay X Ahora es como que Ay no Qué incomodidad También el sol Entonces utilizo casi siempre Las que son manga larga Pero incluso cuando me quito El traje de baño Como a mí no me gusta Que se me queden mirando No sé No sé No sé si a ustedes les pasa eso Entonces Y también Otra cosa es que Yo les he contado esto Que ustedes saben Que nos encanta ir a Disney Y el Disney tiene piscinas Y cosas así Yo yo entiendo Disney es un lugar Donde hay muchos niños Entonces allá siempre voy Con traje de baño Que sea como Más tapadito Más subidito Más Ustedes saben Como que No vas a ir con un traje de baño Así de tiritas a Disney Porque no sé A mí me parece inapropiado Aparte Que las mamás Te harán Te harán saber Que es inapropiado Se te quedan mirando así como O sea yo no me acuerdo Cuando fue que yo utilicé Un traje de baño Que no era tan chiquito Pero era como Era No era cuerpo completo Sino que era como un bikini Y yo me acuerdo que No eran los hombres Que eran las mujeres Y las mujeres así como Te daban miradas así feas Que no sé ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes respecto de eso? Cuénteme Pero bueno Pedí este traje de baño Les voy a mostrar aquí Me encantó Me lo voy a volver a pedir En otros colores Este lo súper 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 recomiendo Me encantó El material Estoy muy contenta que me lo medí Porque lo voy a pedir en otros colores Me gusta la Como queda O sea no se siente muy suave A veces en el traje de baño Sabes como que no da No da soporte Se siente que da soporte Que te aguanta Como que no siento Que cuando se moje Se va a despedazar Y me encanta que trae una faldita Que es lindo Así te lo puedes poner Si no sé Quieres ir al baño O cualquier cosita Yo pedí talla Déjenme buscar la talla Creo que fue L Talla L Y me gusta que es corte alto Entonces este lo puedo llevar Para Disney Y así Y como que no muestra tanto Igual de verdad Ustedes si me ven a mí En una playa O en una piscina Seguramente voy a tener Más de manga larga puesta Porque yo Bueno yo les he contado No sé si les he contado Pero en mi familia Han tenido problemas Con cáncer de piel Entonces Yo soy ahora Yo desde antes Ya era como que Cuidadosa con el sol Por vanidad Sinceramente Así como que hay el sol No quiero que me salgan Más pecas Porque yo tengo muchas pecas Siempre he sido muy propensa A las manchas Entonces siempre he sido así Pero no era tan De cuidarme el cuerpo Pero desde que sé Que eso es un problema Que hay en mi familia Yo como que El cuerpo también La cara El cuerpo Me encanta estar en el sol Pero protegida Bueno Me pedí este Que sinceramente Me encanta Este sí es como Este es el estilo Que les digo Así como con tiritas Así como En caso que no me entendieran Antes lo que me estaba Refiriendo Es así como Bien como Ven este estilo De traje de baño Me parece súper lindo Pero como yo me lo pongo Estoy No sé Supongo que en verdad Estás desnudo O sea miren Entonces viene este Y viene con esto Como para cubrirte Que me pareció Tan lindo El conjunto No sé Me encantó Aparte de que me encantaron Los colores Así como Rosado Con naranja Me parece muy femenino Este me encantó No sé Cuando la voy a utilizar A lo mejor Creo que sí Para una foto O algo así Aquí les me demostré Pero tampoco Puedo mostrar mucho Porque ustedes saben Como en YouTube Que todo queda Desmonetizado Así que ahí les me demostré El traje de baño Me pareció súper lindo Y si les gusta Esos traje de baño Así como más Ajá Delicados Ahí Tienen ese Ok Esto lo pedí Y esta de hecho Es la segunda vez Que compro esto Y cometí Un error demasiado grande Y es que no Revisé la talla Yo tengo este conjunto En negro Y de hecho También se lo compré A Abby En negro Y eso lo mostré En un domingo Del vlog Donde yo estaba como No me acuerdo Que estábamos haciendo Con Abby Pero estábamos Diciéndole que son La ropa Que utilizaba La gente joven Que ella parecía Chris Jenner Que se lo puso Con una cartera bella Todo eso Y yo estaba así como que Abby te ves espectacular Hermosa te amo No sé qué Y dije Ay me lo voy a pedir en blanco Bueno en beige Lo pedí Porque es así como Perfecto Porque la camisa Se puede utilizar sola Si te la quieres poner Con unos chores o algo Y te tapar el sol Y es así como Súper suavecita Y también está el pantalón Que también te lo puedes poner Conjunto Perfecto Amo Pues lo pedí Talla L Y yo como Porque debí pedirlo XL Fue un error Yo no me di cuenta El otro que yo tengo El negro es XL Y talla L Me queda ok O sea como que Está bien Pero no me gusta Como que el pantalón O sea no es tan cómodo No me siento tan Tan así como que voy caminando Y no sé Con el otro Yo me siento Súper cómoda Me siento casi como Que estoy en pijama Es demasiado cómodo Y este Es un poquito más apretado También supongo Que eso tiene que ver Con el color Pero se ve como Un poco transparente Que como yo planeé Utilizar esto más en la playa No importa tanto Pero se ve menos Como de menos calidad En beige Entonces no sé Es demasiado extraño Yo este conjunto En negro Me acuerdo que se los recomendé A ustedes Y les dije Cómpenlo Es espectacular Lo van a utilizar demasiado Yo lo utilizo demasiado Tanto así que se lo compré A Abby Pero en beige Y en talla L Estoy como que X Yo pregunto Cuántas cosas Habré comprado Que a lo mejor No me gustaron tanto Que si lo hubiese probado Con otro color O otra talla Me hubiese encantado Ahora estoy como que Ay Dios mío Ay no sé Ok Estas otras Dos cosas que compré Bueno hay tres cosas más Que les quiero mostrar Pero yo no sé Qué estaba pensando yo Yo creo que yo estaba En chin Así como que Ay pensando Como no tengo Ninguna cosa planificada O sea no sé En dónde me pondría esto No es como que Tengo una idea en mente Yo estaba Como que Ay te imagina Alguien utilizando esto Porque yo Yo no sé si yo me pondría Esta ropa Pero es muy linda Ok Te di este vestido Que es hermoso O sea sinceramente Es hermoso Me parece súper coqueto Me encanta todo Pero es literal Transparente O sea es como de Este material Que es transparente Entonces no sé Con qué te lo pones debajo Yo cuando me lo medí Cargaba como que Ropa interior Gage Obviamente Pero no sé Lo que sí me gusta Es que la parte de atrás Le puedes como que Apretar un poco Como para la cintura Es muy lindo No sé si está como grande La verdad Como que Pero siento que si yo se compro Una talla más pequeña Tal vez se veía como Más transparente Y me gusta con más tela Está muy bonito Siento que se puede utilizar Para ir a cenar Esta talla L Pero no sé Porque no sé Qué haría con la parte de arriba Esto es como para alguien Que las tiene operadas Y solamente se pone Como unos tapapesones O algo así Y ya Anda así operada Por la vida así Pero yo no Entonces no sé No sé Cómo ando me lo pondría Pero me parece hermoso Voy a intentar ponérmelo Pero no sé Tengo que encontrar Como un bra O un sostén Que le quede bien O si no Voy a tener que Mandármelas a subir Ya va Mandármelas a subir Ajá Me di también Este traje baño Que se los muestro rapidito Aquí Rápido Desamanece Así Es que me lo probé Y sinceramente Siento que Está bien Probablemente lo use Pero no es el traje baño Más favorecedor Me gustó Que viene con este Yo he estado pidiendo mucho Con los sets de traje baños Que venden en Shein Que te traen como una faldita O algo así La parte de arriba Es lo que no me gustó Sinceramente No sé si es que me la tengo Que poner de otra manera Es como que Siento que hace que se me vean Como muy Como muy No sé Grandes Acuerpadas No sé Como muy No sé No sé No me encantó A lo mejor es el color Yo le pedí este color Porque dije Ay no tengo ningún otro traje baño Así de ese color Es un color que no utilizo mucho Vamos a probar A ver qué tal No me encanta No me encanta Ustedes ya me compiten Y por último Este vestido Que es lo que yo les digo No sé Que estaba pensando Es que no sé No sé Ustedes díganme Que estaba pensando Ok miren Este vestido Es como de malla también Lo que sí me gusta mucho Es que es de cuello alto Y yo compré uno así parecido Creo que fue cuando fuimos a Hawaii Y lo utilicé Lo malo es que miren Se ve bellísimo Así Como con ropa interior beige Pero cuando te pones el traje baño Al menos que sea un traje baño beige Supongo No tengo traje baño beige Yo casi no utilizo Traje baños de colores Claro A veces pongo blancos Pero es que siento que Esos colores de traje baño No son confiables Como que Tú no sabes Si el traje baño es transparente Hasta que te metes en el agua Y me he pasado hasta Con traje baños caros Que me meto en el agua Y son transparentes Y me he pasado con traje baños chin Que me meto en el agua Y no son transparentes Entonces como Uno nunca sabe Ni siquiera dices Ay si me compro uno de marca O algo así No se va a poner transparente No Uno de verdad nunca sabe Con esos colores Entonces No sé No sé Pero este me gustó mucho Me gustó Como el corte alto Aquí en el cuello La pierna Así como que puede sacar la pierna Es muy lindo Me parece que se ve como chic Pero al mismo tiempo Como playero Pero no sé Les contaré si lo utilizo Yo creo que sí lo voy a utilizar Solo que no se va a ver Tan bonito como se ve Aquí cuando me lo estoy probando Porque no sé Con qué traje Me lo utilizaría Aunque tengo uno en mente Un traje baño en mente Que compré Súper lindo Que me parece que es un traje baño Que es como No sé Para como Europa Pero No lo voy a utilizar Creo que sí lo utilizo Si voy a algún tipo de playa Seguramente sería como Al Caribe O a Hawaii a lo mejor No sé No sé Esto es mi mente Pero bueno Sí Estas fueron las compritas Ahí las tienen Y les voy a dejar los links Como siempre Allá abajito Me queda la Daniela ahora Voy tardísimo a Pilates Miren amorcitos Ahorita está poniendo zapatos Y se me rompió La uña falsa No se me despegó Se me rompió Y es como que Wow Se me rompe antes de despegarse Como que ya se había roto Aquí arriba Pero se me rompió Aquí abajo Pero me la voy a arrancar Ya porque Dios mío Pero ven Yo les dije Que les había aprendido A pegar bien Estoy orgullosa de mi pegada Pero ya Ya murió Me costó quitarla Estuve un rato ahí Pero se logró Empezamos a la casa Hola Abby Le trajimos a Abby comida ¿Qué le trajimos? Sopa de hongo Y un pancito Y un pan de almendras Que da la mitad del pan Me encanta verte otra vez Comiendo tu comida Que te cae bien Este pan es demasiado rico Como está acabado de hacer Está súper blandito Sí Fuimos a la panadería Y estaba el pan recién salido Yo admito ¿Tocaste lo que son de jamón y queso? No, no, no te ha tocado nada Yo le metí un mordisco De ya en el Hemos tenido mucha suerte Con el pan recién hecho Y el corte que Mi dieta Mi dieta murió Y aquí mira Este es la musión Que está aquí ¿Quién este bebé la musión? ¿Quién este bebé la musión? ¿Comiste rico? Es lo que te provocaba Sí Ya está listo Ahí me quedó ¿Te quedó sopa? Claro Era demasiado sopa Yo te compré bastante sopa Para que no estuvieras mal alimentada Sí, sabe Tiene mucha sopa Yo creo que si no me la tomo A la noche Me la tomo mañana Y me ve la musión Te estoy viendo Él se monta ¿Tú lo viste, Gordo? Que se monta en la mesa No Él se monta en el muñeco Y el muñeco se monta en la mesa Tú eres un abusador Tú estás aquí con todo tu juguete Venga acá Venga acá Abusador Ahorita estaba Jalando la trenza Pero se aburrió Y se fue para allá ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Qué gran vista! Miren esta obra de arte Estoy triste Siento que la casa se siente vacía Como que No sé Les falta algo Pero ya era momento Adiós Navidad Churro no había conocido ¡Ay, Gordo! Tengo malas noticias ¿Te vas a ver? ¡No, Churro! ¡No, no! Churro no conocía Esta parte de la casa sin árbol Y él dijo ¡Ay! ¿Y ahora qué me como? Ahora me voy a comer un cable Venga acá ¿Por qué? ¿Tenemos que Taza de decoración Yo tengo ahí adentro La que le trajo ¡Dios mío! Bueno Pero churros Si siguen a mis niños ¡Miren esa carita! ¡Ay! ¡La carita hermosa! ¡Ay, ay, ay, ay! Amorcitos, ya Espérense Antes que se termine el vlog Yo Le hicimos a Abby Su prueba De Ancestría De Aquí se llama 23andme Es un servicio Que se lo regalamos De Navidad De hecho Y estaba ahorita Viendo los clips Para el vlog Y me di cuenta Que eso lo grabé Pero como que Lo grabé Antes de empezar a decir Buenos días Y todo eso Entonces dije Como que Ay, no tengo No le mostré nunca A los amorcitos esto Y tampoco nunca les expliqué Bien qué es Y básicamente Es un servicio Donde tú mandas Tu muestra de ADN Y eso lo haces Con un escupitazo Tu escupes en una cosa Ahorita van a ver Cuando Abby lo haga Pero tú mandas eso A una compañía Y ellos te analizan tu ADN Y te dicen De dónde vienen tus antepasados Dónde eres tú Pues Te dicen eso Y también muchas cosas Como de salud Pero cosas así súper cool Es que si Por ejemplo Me acuerdo el mío Que dice que yo Tengo mayor probabilidad De no poder tener Ritmo musical Y yo como Es cierto Miren Genéticamente No tengo ritmo musical Pero dice cosas así Que si También para Por ejemplo Que si Alzheimer Y cáncer de seno Esas cosas que Saben cuál es el gen Que está asociado A esas enfermedades También te lo puede decir Igual como que No te dice que Ay si te sale esto 100% te van a dar Esta enfermedad Pero es cool saber Y no sé también Si tus familiares Se hacen ese examen De ADN Esa prueba de ADN Te dice quién Ay como que Este es tu primo Este es tu hermano Hay gente que ha descubierto Familiares lejanos así Es un servicio súper cool Y si les interesa Se llama Tony's Prime Y nosotros lo compramos En Black Friday En descuento Aunque vi que ahorita También tenía descuento Yo como que Caí en la oferta falsa Del Black Friday Pero me parece Que es algo cool para Abby Porque ustedes saben Que Abby como que No sabe mucho Sobre su familia Y en especial Del lado de su papá Que es como Súper extraño Que lo único que ya sabe Es que su papá Es japonés Y de Tokio Ella lo conoció Y tuvo interacción Con él varias veces Pero no se crió con él Entonces no sabemos Mucho de él Pero siento que va a ser cool Lo único malo Es que he leído por ahí Que ellos Ese servicio Como que no es muy bueno Para asiáticos Que no es muy preciso Para asiáticos Incluso a mí Yo me lo hice Y a mí me ha cambiado Como lo que me sale Porque obviamente A mí me salen Como un porcentaje asiático Y me ha salido Como diferentes países Me cambia el país Yo me lo hice ¿Cuánto? En el 2017 2018 Nos hicimos eso Hace años ya Y bueno Digamos en 5 años Me ha cambiado Me ha cambiado De diferentes países Entonces No sé que tan preciso sea Pero igual Creo que va a estar cool Para Abby Y no sé Uno se divierte Así como viendo Y siempre lo actualizan Y te salen cosas nuevas Ahí por ejemplo Yo no sabía que eso existía Hay como un gen De atleta Entonces te dice A mí por lo menos No tienes el gen de atleta Y no sé Está cool Es como que uno se entera De cosas que no sabía Que existían Pero bueno Le hicimos esa prueba a Abby Así que les voy a insertar aquí Los clips de cuando se lo hicimos Por fin vamos a hacerle análisis De ADN Abby Ay Dios mío Abby Ah mira Tenemos que bajar la aplicación Que bajar la aplicación Vamos a enterarnos ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde crees tú que vienes? ¿De dónde vas? De Caracas, Venezuela Lo único que sabemos Es de Caracas, Venezuela ¿De dónde era tu mamá? De Yaritawa De Yaritawa Y tu papá De Tokio Yaritawa y Tokio Una mezcla Yaritawa con Tokio Es lo que nos da Yaritawa Un pueblito ¿Dónde queda Yaritawa? Yo no sé El estado Lara Lara No, Yaritawa ¿De Yaritawa? Ni avisa ¿Dónde queda Yaritawa? No, Yaritawa y Yaritawa ¿Y tú de dónde vienes, Burris? Bueno, tú tienes una abuela en Yaritawa Vamos a ver Porque te digo Bueno, no sé qué tan preciso vaya a ser Aquí dice que no comas ni bebes nada 30 minutos antes de escupir Ah ¿Has tomado agua? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hace ratico almorzamos Hace ratico almorzamos Pensé que estoy ahí Burrito Pero se va a acabar Tu felicidad No No, ¿Por qué? No, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me lanzaron a este A este Carajito ¿Quién te ha cumplido tres meses? ¿Quién te ha cumplido tres meses? ¡Ey! ¡Churro! ¡Qué chismoso! La chimea al teléfono La chimea al teléfono Ok, el 8 de febrero ¿Quién cumpleaños es el 8 de febrero? No sé ¿Alguien que tiene una madre de Yaritawa Y un papá de Tokio? No me muerde ¿Por qué no te pones tu propia pata? ¿Por qué no te pones tu propia pata? ¿Cómo se está? Burrito lo quiere abraza Y no se ve ¿El churro lo quiere morder? ¿Por qué? Mirad Los hermanitos Oh, qué rico Se ven como, como rico Como dos almohaditas Ay, Dios mío ¿Puedes cupir? Hasta que llegues a esta rayita Ah, mi tía es saliva No tengo ¿No tienes? ¿Ves up? ¿Humedecer esa boca? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío Hasta la rayita negra ¿Cuánta? No, pero no es tanta, Abby No es tanta Mira, mira por un ladito el bichito Mira lo aquí abajo Es un verdad chiquito No tienes que llenar esa cosa entera Es como que un poquitico nada más Salud Aquí vienen las instrucciones Las instrucciones de cómo es Ay, Dios mío Aquí dice lo que te dije Llenarle de salida a él Es que no es tan grande Es solo este poquito Y después Se manda al laboratorio Y después Ay, Dios mío ¿Qué están haciendo? Ellos lo analizan ¿Cuánto tarda esto? Como una semana O dos semanas, creo Y después te metes en la página Y ya te dicen ¿Qué? Sí Sí, así está bien Ajá, ahí está La saliva de Abby Saliva de Abby Ahí está la muestra Para que Ahora sí quieres agua, Abby Sí Si alguno de ellos Se ha hecho hasta ahora Sí Te dice Aquí, Aida Encontraste a tu familia Takahashi En Tokio Me parece buenísimo Si es así A mí no sé Que eso te emocionaba tanto Te lo hubiésemos regalado antes Para saber Para saber de los hermanos Yo siempre pensé Que tú no querías saber Porque como tú decías No, ese hombre no Ese hombre no Bueno ¿Y por qué te interesan los hermanos? Porque uno no sabe Si se consigue con alguien Tiene un encontronazo Con alguien Ajá Y ese alguien Resulta que es familiar de uno ¿Ves? Un encontronazo romántico No, no Un encontronazo Un accidente Algo así Mira ¿Tú sabes quién peleó con Omar? Ajá Para que Omar Mira, mira Se puede No quiero Azurro en mi cama Claro Se le acaba de hacer pipí No solamente encima de la cama Abby Sino encima de burrito Qué bolas Después de eso Mandamos el El escupitazo de Abby Para el correo Y todo esto Vamos a esperar los resultados Solo mandas por correo Y después esperas Bueno, ¿qué te dice? A ver que Toda está tu familia Y todo eso Bueno, amorcitos Me vamos a despedir Porque el Gordo y yo Nos vamos a poner a terminar Una serie Que Abby nos recomendó Que se llama ¿Qué se llama? Fumi Once Yo creo que No sé cómo eso Es relevante Lo que hemos visto de la serie A mí dicen que es como Que la mejor serie que ha visto Y yo vi unas cosas Que me salieron en Facebook De la serie Pero hemos visto tres capítulos Y... No pasaba nada No pasaba nada Bueno, son ocho No sé si termino No, no la vamos a terminar hoy Bueno, no sé No sé Tenemos ahorita un tiempito Así como A aprovechar que hoy Churro ha estado Medio flojo Ha estado como Que hemos tenido tiempo De hacer cosas Entonces Vamos así como A ver si puedo ver la serie Y... Bueno, sí Me voy a despedir Amorcitos Gracias por acompañarnos En este vlog Sé que Ya saben Está como ha acontecido el vlog Pero Nos vemos en el próximo Buenas noches ¡Gracias!